...la paternal argentinos y el Rosario Central. Argentinos venía de empatar con Chacarita 2 a 2. Central de ganarle 2 a 1 a Boca. Primera posibilidad para... ...los de Argentinos a los dos minutos. El que probaba era Gabriel Auche. Atención con esta buena jugada desde mitad de cancha. Varios pases. Y el que va a definir, sin dejarla caer, es Emilio Zelaya. Bien ante el arquero Sebastián Torrico. Buen pase de Mario Paglia Lunga. Y el 1 a 0 en la primera parte. Se adelantaban entonces los de Cufaro Russo. Y va a probar. Y va a pasar también muy cerca del arco esa pelota. A los 19, Gabriel Auche. A los 20 minutos después. Fíjense ese palo y anoten otra vez. Porque esto es increíble lo que le va a pasar. Especialmente en la segunda mitad. Argentinos Juniors. El que tiraba en el palo era Gonzalo Crosperi. Esto es falta. De Nahuel Valentini. Segunda amarilla para él. Y expulsión. Se quedaba Rosario Central con... ...10 jugadores. Falta ahí afuera. Después lo vamos a escuchar a Nahuel Valentini. Ahora seguía probando argentinos. Esto sucede a los 42. Cabezazo. Brown rebote. Y otra vez Nicolás Pavlovich. Que de cabeza pone el empate para Argentinos Juniors. No llega a contener esa pelota. Por eso el rebote y por eso el gol. Se viene la segunda mitad. Y ahora a contar, ¿eh? A los 6 minutos. Ismael Sosa. Pega y da en el palo. Había sido un gran pase de Gabriel Auche. Fíjense las bromas. Tampoco lo puede creer Brown. Se desesperaba Cufaro Russo. Va a buscar a los 32 otra vez argentinos. El tiro de Facundo Coria. Estapa muy bien el arquero hasta aquí. La figura. Centro otra vez. Por arriba el cabezazo de Andrés Scotti. Y la cosa seguía. Un iguales. A los 33. Otra vez. Una jugada frente al arquero. Que cierra. Tapa ángulos. Y no lo podía creer Borgui. Otro cabezazo. Que tapa y da rebote Brown. Y el que iba a buscar. Después de la cabeza. Era Auche. Central a los 44. Tiene una muy clara. Se lo pierde por poquito Alexis Danelón. Y la última. Va a ser para argentinos. A los 47. Cabezazo de Pavlovich. Buen empate nomás. Uno. Argentinos. Uno. Rosario Central. A veces se juega bien. Se juega mal. Poder da un gol. Poder pegar en el palo. Lo que no tenés que negociar nunca. El esfuerzo y la entrega. Y esto. Este plantel lo hace siempre. Por eso cuando hacen eso. Uno se tiene que quedar conforme. El punto se valora por la entrega del equipo. En el segundo tiempo. Que dejaron todo. Los muchachos en el vestuario estaban muertos. Y bueno. Porque era un partido también difícil. Y un rival que también juega bien. Y bueno. Eso también nos complicó. La responsabilidad de que no hayamos ganado el partido. Creo que fue mía. Porque si estábamos 11 contra 11. El partido lo ganábamos. Así que bueno. Dolido por eso. Porque el partido lo podríamos haber ganado. El equipo estaba bien. Y bueno. Pedirle disculpas a mis compañeros. Principalmente. Públicamente. Y a la gente. Porque realmente este partido lo podríamos haber ganado. ¿No crees que estuvo bien? ¿O crees que nos perjudicó en algún momento? Nada. Ya está. Lo que sí. A veces te da la sensación que como somos todos chicos. No se le puede hablar. No se le puede decir nada. Pero bueno. Boludos no somos. Así que bueno. Igualmente no es nuestro tema. Nosotros tenemos que preocuparnos por tratar de jugar. Y en mi caso. De que no me dan goles. Después. Lo que se encarga de ese tema. Se tiene que poner en la fila. Y hablar. Las situaciones las generamos. Tenemos tiros en los palos. Y bueno. Cuando no entra es por eso. No es que faltaron llegadas. Llegadas hubo y no pudimos concretarlas. Acá no se puede explicar. Las situaciones que tuvimos hoy. Y que no pudimos meterla. Yo no creo en la suerte. Pero nos vendría bien un poquito. ¿Sienten que se despiden del campeonato con este resultado? Y depende mucho de los otros resultados. ¿No? A ver. En tres partidos sacamos tres puntos. Un poco. Muy poco. Para aspirar a ser de los protagonistas. ¿No? Ahora me da la sensación de que lo hemos buscado. Por eso no encontrarlo. Pero lo hemos buscado. Así que en ese sentido no tengo yo ningún tipo de queja. Gracias. 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 Gracias.